hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre voy a hacer un vídeo muy muy corto me da un poco de coraje pero tengo que quitar los rizos del norte mira estas son las hembras que yo todo escrito solo pido que si alguien está interesado un precio ridículo mira aquí está el campeón de cataluña y el segundo campeón de cataluña también está bien estas son las hembras que se dice 10 y estos son los machos uno entero melánico uno blanco el campeón de cataluña y el primero es el primero y es el segundo uno melán y uno blanco obviamente todo el mundo me mira blanco intentaré que a un precio ridículo lo pondré aquí para que esté interesado vale porque es que no puedo marcar tanta y tanta gama me voy a centrar en la cama que tengo y depurando la línea tranquilamente vale espero que si alguien está interesado del teléfono por aquí vale venga hasta otra amigos los canarios todos youtube un gran saludo